Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy voy a compartir con ustedes mis superfoods ricos en proteína vegetal favoritos para todos mis vegetarianos o veganos que me han pedido mucho que hable acerca de ciertos alimentos que son ricos en proteína vegetal. Hoy les voy a decir mis tres favoritos y sus propiedades. El primero de estos alimentos son las semillas de chía. Estas semillitas son super ricas en fibra, lo cual nos ayuda a mejorar nuestra digestión. Son ricas en vitaminas y minerales, en antioxidantes, los cuales nos ayudan a proteger nuestras células contra todos los radicales libres que hay en el medio ambiente, la comida procesada e industrializada que a veces consumimos. Estas semillitas también son super ricas en ácidos grasos esenciales como el omega 3 y el omega 6, lo cuales nos ayudan a la salud cardiovascular, nos ayudan también a aumentar el colesterol bueno, a bajar el colesterol malo y también nos ayudan a reducir lo que son los niveles de triglicéridos. La chía al hidratarse, ya sea con agua, con leche, con un yogurt o con cualquier tipo de bebida, se va a inflar, es decir, va a absorber líquido y va a crecer en tamaño y esto va a causar que también nos dé mucha más saciedad y que ayude también a mantener nuestros niveles de glucosa en sangre estable. Ahora, la semilla de chía aporta tanto proteína vegetal como también grasas buenas, por lo cual las porciones no deben de ser tampoco en exceso ni muy abundantes, una o dos cucharadas al día está excelente. Lo pueden agregar tanto en sus botellas de agua, en sus infusiones, en sus licuados, en sus jugos verdes. La gente que tiene diabetes, por ejemplo, que va a tomarse un jugo verde, al ustedes agregar lo que es la semilla de chía, va a prevenir que la glucosa en sangre no se eleve, va a controlar los niveles de glucosa y también la pueden poner, por ejemplo, en los cereales, hacerse su propio cereal o en la avena o en la quinoa. Realmente es un alimento muy versátil y lo pueden utilizar. No necesita hidratarse, la pueden agregar así tal cual y consumirla con cualquier bebida o con cualquier tipo de alimento. Mi segundo superfood favorito rico en proteína son las hemp seeds, semillas de cáñamo o corazones de hemp. Son unas semillitas que tienen un sabor entre el pistache y la almendra, o sea, están muy 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 ricas. Estas son muy ricas en proteína de origen vegetal, son ricas igual en ácidos grasos esenciales, en omega 3, en omega 6. Ayuda mucho también a las personas que sufren de artritis o cualquier otra enfermedad inflamatoria, ya que es un antiinflamatorio natural y ayuda mucho a desinflamar y a disminuir el dolor. También ayudan a reducir los niveles de ansiedad, los niveles de estrés y ayuda mucho a las personas que sufren de insomnio. Las semillas de cáñamo son igual muy versátiles, las puedes agregar también tanto en tu licuado o como para decorar tus licuados encima, le puedes agregar una cucharada a tus cereales, a tus avenas, a tus ensaladas, ponerle semillas de cáñamo encima y le va a dar un sabor super rico también. También lo pueden agregar arriba el yogurt. Yo en mi Instagram y en mi página de Facebook, de hecho pongo muchas fotos con recetas y muchas de estas tienen hemp seeds encima. Realmente lo pueden agregar a muchas comidas, a muchas opciones. Yo tengo varias fotos de desayunos y de comidas para que ustedes puedan agarrar ideas de a qué alimento se lo pueden poner. Y mi tercer alimento es la crema de cacahuate, mantequilla de maní o de cualquier otro tipo de nuez de pepita, de nuez de la India, de lo que sea. Estas mantequillas o cremas de cacahuate son súper súper nutritivas, son ricas en proteína. Lo que sí es bien importante es darse cuenta en los ingredientes, en la lista de ingredientes, que el único ingrediente sea la nuez tostada. Por ejemplo, si es crema de almendra, que sea almendra tostada o simplemente puede ser así natural, ¿no? Pero a mí me gusta más que esté tostado porque le da un sabor como mucho más, pues más rico. La crema de cacahuate es muy rica en proteína vegetal, es alta en antioxidantes, aporta resveratrol y ácido fólico. También aportan vitaminas del complejo B como la niacina, ácidos grasos esenciales que ayudan a proteger todo lo que es nuestra salud cardiovascular y son excelente fuente de vitamina E, lo cual ayuda a mantener nuestra piel hidratada, saludable y nos da un aspecto de una piel saludable. También favorece a nuestra salud cardiovascular. Espero que este video les haya gustado, espero que estos tres superfoods ricos en proteína vegetal les gusten, ideas de cómo utilizarlas y todo. Tengo muchas fotos en mis redes sociales para que ustedes puedan como que agarrar más ideas de desayunos o de snacks, colaciones, cenas, donde yo utilizo estos tres superfoods. Y los invito a que se suscriban a todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y por supuesto mi canal de YouTube. Regálenme un like, compartan el video y nosotros nos vemos en el próximo video.